Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, gobierno Duque acorrala las comunidades educativas en el entendido que el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de la Salud expidieron la circular externa 026 del 31 de marzo del 2021 sobre el proceso de retorno en alternancia. La ministra explicó los cuatro puntos principales de esta circular, los cuales menciona como recomendaciones, las cuales no tienen peso de ley ni brindan garantías jurídicas sobre las responsabilidades de los docentes, directivos docentes, padres de familia, ante el inminente contagio y, en el peor de los casos, fallecimiento de miembros en las instituciones educativas. Ahora resulta que hay que pedir autorización al gobierno central para hacer los cierres justificando y demostrando los contagios que le corresponde a la Secretaría de Salud identificar y controlar. Pero también asegura la ministra que los recursos ya están en manos de los entes y que no hay excusa para el retorno a clases presenciales. Llamamos a las comunidades educativas a estar en estado de alerta frente a estas arbitrariedades, pasando por encima de la autorización de los padres de familia. Los maestros queremos, necesitamos y exigimos un modelo de alternancia con condiciones verificables y cuando el riesgo epidemiológico sea mínimo y con un proceso de vacunación que proteja la vida de los maestros, 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 los FOMAC, realizó la liquidación y elaboración de la nómina de interés en las cesantías reportadas por las diferentes secretarías de educación certificadas. El día 31 de marzo, tal como lo estipula la norma, el FOMAC realizó el giro. Sin embargo, de manera premeditada lo hicieron a eso de las 5 de la tarde y solamente se vio reflejado a los docentes que tienen cuenta en el Banco BVA y a los demás docentes que son más del 60% y son del Banco Agrario u otros bancos a los que se les verá reflejado el día lunes. Si hubiesen actuado de buena fe, debieron consignar esos recursos en horas de la mañana para que ese mismo día hubiese sido efectivo para todo el magisterio colombiano a que tiene el derecho a los intereses de la cesantía. Estaremos pendientes para que el día lunes a cada quien se le refleje en su cuenta personal. Otro tema que nos sigue preocupando es la prestación del servicio de salud al magisterio del Cesar y a su núcleo familiar. Si bien es cierto, la empresa prestadora de salud, con ello hemos venido haciendo diferentes reuniones de veeduría y sabemos que han hecho algún esfuerzo buscando mantener el servicio en medio de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, este no ha sido suficiente para evitar que el servicio de salud que recibe el magisterio y su familia se haya deteriorado más de lo que estaba y de ahí que continúe de mal en peor. Siguen dificultades como las citas con especialistas, cirugía represada, la falta de entrega de medicamentos completos, los cuales los fraccionan, fallas en las comunicaciones, pero de igual manera continúan muchas dificultades y por eso seguiremos exigiendo un servicio digno para todo el magisterio y sus familias. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedóico a toda la comunidad educativa del magisterio de ese bello departamento del Cesar, a Milen Cadenas, secretaria general de Aducesar y lideresa de Renovación Magisterial y, por supuesto, un abrazo a Santiago Marmolego que lidera la mesa de trabajo. Bueno, en estos días, a propósito de las reflexiones, pues tendremos que hacerle una exigencia y un reclamo al gobierno nacional. Lo podemos resumir así. Ministra, ocho meses y medio sin que lleguen los recursos a los colegios, solo infamia contra la escuela pública y contra los educadores. Primero, la comunidad científica internacional logró la vacuna que la ministra de Educación hacer llegar de manera efectiva 400 mil millones de pesos escasos para los colegios de Colombia para que pudiéramos enfrentar la pandemia. Y en la campaña publicitaria de la señora Isabel Segovia, es viceministra de Educación de la Era Uribe, ella calla con tal de publicitar y obligar un retorno a clases presenciales sin garantizar la educación en condiciones dignas, ni salvaguardar la vida ni la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa. Hoy se cumplen ocho meses y medio, desde que Duque y María Victoria Angulo, en el programa más costoso y de menor audiencia de la televisión en Colombia, prometieron la miserable cuantía, pero es la hora que ni siquiera eso se ha cumplido. El Ministerio de Educación sigue sin precisar el verdadero porcentaje. Dice que 23 o que 45% de los 400 mil millones de pesos que realmente ya recibieron los colegios para los años 2020 y 2021. Aún así, si llegaran en su totalidad los mencionados recursos, significarían tan solo 5 millones de pesos por año y sede escolar sobre la base de la existencia de 43 mil sede escolares. No nos cansaremos de recordar que la bancada uribista negó una adición presupuestal de 650 mil millones de pesos para bioseguridad propuestas por las bancadas alternativas a iniciativa de EFCODE. Los empresarios de la educación liderados por Segovia guardan sospechoso silencio sobre la inversión de Duque equivalente a 300 mil millones de pesos anuales en el nuevo programa televisivo del régimen y ante el nuevo o el anuncio de comprar nuevos aviones, en este caso 24 millones de combate por 14 billones de pesos con mes largas. Es decir, que en un año se destinaría un 50% más en el programa televisivo de Marras que en todas las sedes escolares de los 1103 municipios de Colombia. Los maestros y maestras junto con los estudiantes, padres y madres de familia en jornadas laborales sin límite con recursos de nuestros bolsillos y haciendo de tripas corazón, como dicen las abuelas, nos mantuvimos comunicados y abrazados acudiendo al poder de la palabra y de la imagen para afrontar la pandemia y el abandono del gobierno y asumir uno de los años más difíciles de la historia de la escuela en Colombia. Pero la ausencia de recursos no fue lo único que puso en vilo la salud mental de la escuela no presencial, también lo fue el hostigamiento sobre nuestros colegas profesionales aprovechándose de su inestabilidad laboral, la incertidumbre y amenaza a los docentes que pasaron el concurso en las zonas de post-conflicto, la negativa a la renta básica y el insuficiente respaldo hospitalario para la población y el infame abandono a los trabajadores de la salud y a los profesionales del ramo. Y en el caso del maestrero y sus familias, la insensible labor neoliberal de la fidu previsora para imponernos el paseo de la muerte y vulnerar el derecho a la salud digna y oportuna, incluyendo el trato inhumano de nuestros colegas retirados en el proceso de vacunación. A la vez que a los trabajadores del país se nos notificó que el COVID-19 no sería considerado en gran medida profesional. Y valga decir que la única vacuna que se ha iniciado en el país para maestros y maestras es la que no dejamos recibir y es la que practican los grupos ilegales en todas las regiones del país, incluidas las más cercanas a Bogotá, en los municipios de Cundinamarca. Para completar ese supuesto estado de confort y enorme tranquilidad que padecemos los educadores y la escuela pública, según la campaña de Isabel Segovia, dicha campaña a sabiendas de que no existen condiciones para el retorno presencial, responsabiliza a FECO y desprestigia a los educadores y educadoras. Tal como ocurría en la edad media, incita a la población, a la opinión pública, a que nos condenen a la hoguera, porque nosotros insistimos en la vital importancia de acoger los conceptos de la comunidad científica a la hora de tomar definiciones de salud pública y determinar el regreso a la presencialidad. Y, por supuesto, insistimos en cumplir los requerimientos de los organismos internacionales y nacionales en materia de bioseguridad con el propósito de que no se produzcan desenlaces fatales. Marrulleramente, la campaña de Segovia intenta poner el debate entre quienes quieren o no retornar a la escuela presencial. La verdad es que el pulso está entre quienes queremos regresar con garantías para la vida, la salud y la educación en condiciones dignas y entre quienes creen que insistir en estos derechos es una mezquina exageración de los maestros de Colombia y de FECOE. Ante la proyección de la tercera ola de contagios y sus incuestionables y preocupantes cifras, la clara evidencia del fatal manejo de la mitigación durante los dos picos anteriores y el rezagado proceso de vacunación, la campaña de la exbiceminista procede a presionar, avalar o animar a los alcaldes y gobernadores para que oren en contravía de la evidencia científica, promuevan la fractura y el enfrentamiento de la comunidad científica y educativa se alteren irregularmente las funciones de los gobiernos escolares asumiendo tareas para las cuales no somos idóneas los integrantes de los consejos directivos y presionas sobre todo a los rectores para que pasen por encima de la privacidad de las historias clínicas y de las comorbilidades o edades consideradas de mayor vulnerabilidad. Nuestros planteamientos sobre la escuela presidencial son parte fundamental del pliego de peticiones de FECODE que coherente con su historia son síntesis de avanzada política educativa pública y de carácter también social. Pese al carácter vital del tema, en todo el sentido literal de la palabra, el régimen de Duque acude hoy a interpretaciones jurídicas propias de las dictaduras para dilatar la instalación de la negociación colectiva y retrasar el proceso de negociación y retrasar de manera peligrosa la posibilidad de llegar a acuerdos sobre tan sensibles temas y tan importantes temas para toda la población y sobre todo estos derechos esenciales y fundamentales. El gobierno de empresarios de la educación y algunos mandatarios regionales parecen empeñados en buscar victorias como la atribuidad al rey Pirro de Piro en el siglo IV como también traspasar el punto de no retorno en las relaciones con la comunidad educativa. Pero la oscura publicidad, propaganda del régimen no nos va a dividir, no nos va a deblegar y ni nos va a callar. A todas y todos un merecido día de descanso dominical les habló Miguel Ángel Pardo Romero Secretario de Asuntos Educativos Pedagógicos y Científicos de FECOE Abrazos a todos y todas Aducesar vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar Somos Todos La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Un saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores para todo el Ministerio del Cesar para las maestras y los maestros Todos obviamente agrupados en Aducesar Lo primero que debemos decir es que nuestra plena solidaridad con FECOE con todo el Magisterio Colombiano frente a la remetida tanto del Gobierno Nacional como de los sectores empresariales de la educación que han venido exactamente estigmatizando y criticando fuertemente a la Federación Colombiana de Educadores de manera obviamente sin ninguna justeza frente a los reclamos que allí se hacen Si alguien quiere verdaderamente la presencialidad en la educación son los maestros y las maestras de Colombia y desde la Central Unitaria de Trabajadores reconocemos plenamente eso Pero mientras no existan las condiciones mínimas para verdaderamente adelantar esta tarea Especialmente frente al tema de la pandemia Hacerlo de manera presencial la educación en estos momentos es simplemente colocar en serio riesgo la salud y la vida de 20 millones de colombianos que tienen para sí lo que se denomina la comunidad educativa Es decir, los maestros y las maestras los niños y las niñas y los adolescentes y obviamente el núcleo familiar de los colombianos que obviamente hacemos uso de la educación pública en Colombia De tal manera que mientras no se tenga un control definitivo de la pandemia vía exactamente de las vacunaciones y vía exactamente las condiciones de bioseguridad obligatorias nos puede pasar lo que le está pasando con el tercer pico tanto en Europa como lo que está pasando en Chile No sólo no sólo la cuestión de la vacunación resuelve el problema o de una vacunación tiene que haber ya una vacunación masiva lo que se denomina el control de la pandemia por la vía de lo que se denomina exactamente la situación de rebaño A esas situaciones que le apuntamos y por eso seguimos insistiendo que no hay todavía las condiciones para eso y la plena solidaridad con el Magisterio Colombiano De otra parte pues seguimos insistiendo en la negociación del pliego unificado estatal hasta ahora no se ha podido instalar la mesa nacional de negociación debido exactamente a que el gobierno quiere aprovechar la circunstancia de que una de las centrales de papel por supuesto le pone todos los requeñeques a la negociación y el gobierno se escuda en eso para no instalarla y empezarla el 95% de las centrales obreras y de la representatividad de los trabajadores estatales hoy están en de acuerdo en iniciar de una vez la negociación no puede ser que ese mínimo 5% sea la que termine exactamente entorpeciendo la situación y en ese sentido decimos que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno nacional en el hecho de que no se haya podido iniciar dicha negociación y en ese sentido reclamamos y exigimos del gobierno nacional que inmediatamente se instale la próxima semana para que verdaderamente podamos avanzar tanto en el pliego en sí mismo como en el desarrollo de la negociación son muchas las cuestiones todavía que están pendientes el cumplimiento de los acuerdos el aumento salarial del sector público en general verdaderamente las no privatizaciones como elementos exactamente que están configurados hoy en la política del gobierno de otra parte la central unitaria de trabajadores sigue insistiendo en un paro nacional para el 28 de abril las razones son más de bulto primero pues toda la situación derivada de la pandemia no hay la suficiente salud ni hay la suficiente vacunación que permitan y garanticen a la población en general sí para que verdaderamente no sigan siendo víctimas sí de dichos contagios y del coronavirus para que la gente se enferme y desafortunadamente muchos de ellos se mueran especialmente todas las personas de la tercera edad los estratos más vulnerables en medio de la pandemia siguen siendo los estratos 1, 2 y 3 porque desafortunadamente son ellos los que corren los mayores riesgos por las dificultades obviamente tanto sanitarias como adicionalmente de nutricionales y de salud para afrontarla por tal motivo sigue siendo muy válido de que la renta básica universal el subsidio de las nóminas para las MIPIMES no para las grandes empresas y la matrícula cero para los universitarios siguen siendo motivaciones para que el gobierno verdaderamente atienda a la mayoría de la población y podamos verdaderamente atender la pandemia el gobierno no puede seguir atendiendo única exclusivamente al gran empresariado y a los grandes banqueros en esta situación pero mucho más sigue siendo vigente el paro del 28 de abril con el nuevo paquetazo que Duque está preparando contra las inmensas mayorías de la población en Colombia la reforma tributaria o como la quiera llamar la ley de solidaridad sostenible dice ahora son solamente argucias engaños para aplicarle una política nefasta a la población 30 billones de pesos aspira exactamente a recoger el gobierno nacional con la aplicación de esta funesta reforma tributaria y de donde saldrán 25 billones saldrán del aumento en el IVA en la cual aspira a recoger 10,5 billones de pesos más todos los productos de la canasta familiar los más necesitados los huevos la leche la panela el pescado las carnes los productos como el aceite los embutidos son los enlatados la gasolina casi nada más y nada menos las toallas higiénicas de las mujeres todas van a pasar del 5 al 19% y con esto obviamente se vendrá una escalada alcista y de otra parte 16,1 billones de pesos serán exactamente arrancados de los salarios de los ingresos de la población de la inmensa mayoría de la población porque empezarán a cotizar a los tributos impuesto a la renta de trabajo todos aquellos que ganen más de 2,5 millones de pesos incluida las pensiones que van exactamente a ser grabadas a partir de los 7 millones de pesos con eso pretende entonces el gobierno darle un golpazo a la población a la gente de menores ingresos a la gente que ya está en dificultades y por tal motivo la reactivación económica y la generación de empleo no se van a generar porque cada vez que los productos cuesten más pues definitivamente habrán menos compradores por eso decimos desde la central unitaria de trabajadores vamos a seguir defendiendo la vida la paz y la democracia y nos opondremos a este nuevo paquetazo con un gran paro nacional el 28 de abril todos al paro nacional el próximo 28 de abril Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar A CC por Antarctica Films Argentina